Muy buenas tardes, estimada Michelle Aibar, quien se une a esta gran feria inmersiva, DUSA Codes, para compartir con nosotros lo que es Girls in Tech. Quién mejor que ella que explicando qué es Girls in Tech, ya que Michelle es presidenta del capítulo local de Girls in Tech, para hablar sobre un tema muy importante que se trata mucho en el área de la tecnología, el cual es el rol de la mujer y la participación de la mujer, más que cualquier otra cosa, en este renglón que toma tanto auge en el mundo. Entonces, Michelle, ¿qué es Girls in Tech? Gracias, Eduardo. Primero, Girls in Tech es una organización sin fines de lucro, que trabaja para cerrar la brecha de género en el área de tecnología. Y lo hacemos a través de programas educativos y alianzas como esta, con ustedes, con DUSA, con el Index, en el cual impulsamos que la mujer se involucre más en distintos aspectos de la tecnología. Y uno de esos es el desarrollo de videojuegos. ¿Cuántos miembros tiene Girls in Tech en la República Dominicana? En la República Dominicana tiene más de 1.500 miembros, a nivel global, unos 70.000 miembros. Entonces, de esa cantidad, de esa membresía, ¿cuánta de esa membresía está involucrada en la parte de videojuegos? Ahí es donde por eso estamos aquí, porque te podría decir que menos del 1% es parte de esa membresía. A nivel global, la cifra es un 24% de las mujeres son desarrolladoras de videojuegos. ¿A qué tú crees que se debe esa diferencia, particularmente lo que tiene que ver con videojuegos? Mira, yo creo que es un tema de conciencia, o sea, no es lo que vemos normalmente, y eso es algo que pasa en la tecnología en general. La mujer no la vemos detrás de una computadora, no la vemos en la parte mercadológica, y no tienen ese role model o ese ejemplo. Ese modelo. Correcto, y bueno, hoy en día eso es parte de lo que estamos fomentando a través de los programas nuestros. Y una de las cosas que hacemos es educar a través de las historias de otros, y eso es lo que queremos hacer aquí hoy. Entiendo que una de sus miembros puede aportar un granito de arena en esta discusión, ya que dentro de ese menos de 1% que mencionaste, puede ser que ahí es que está la solución al tema. Sí, la verdad es que Omar Ellis es desarrolladora, es gamer, es educadora, tiene un perfil impresionante, impresionante, y es una persona que nosotros esperamos pueda educar en por qué es importante que la mujer se involucre en estas áreas y también inspirar a que entren más mujeres en el área de desarrollo de videojuegos. Entonces, sin más, me encantaría que Omar Ellis cuente su historia, que por eso es que estamos aquí, y ese es el poder de las historias a través de Girls in Tech. Bienvenida, Omar Ellis. Bienvenida, Omar Ellis. Hola, ¿cómo están? Un placer. Bueno, si quieres, inicia sobre ti. ¿Quién es Omar Ellis, la antigua? Bueno, wow, es una historia, un camino bastante largo, con altas y bajas, pero lo he disfrutado bastante. Yo estudié comunicación publicitaria en UNIBE, y he estado expuesta a los videojuegos desde pequeño. Llegué a un punto donde quise hacer algo más, donde me gustaba bastante y quería involucrarme completamente en eso, y fue cuando empecé con el videojuego League of Legends. Me imagino que hay muchos que ya lo han escuchado. Tiene un auge muy poderoso, ahora mismo se ha convertido en un monstruo, donde hay muchos jóvenes que están llegando muy lejos a través del videojuego. Y hay una parte competitiva que es muy reñida, muy poderosa. Entonces, yo quería formar parte de eso. Yo decía, vaya, pero ¿por qué yo no puedo estar ahí? Porque no se ven mujeres jugando en el área competitiva de los videojuegos, en la mayoría de los videojuegos, no decir todos. Pero por lo menos en ese, que es el que más conozco, es muy, muy grande. Hay una brecha amplia en el área de los videojuegos para las mujeres. Tanto que cuando yo empecé a jugar, a mí me sentaron y me dijeron qué podía y qué no podía hacer por ser mujer en el videojuego. Qué campeones usar, qué línea jugar, qué estrategias usar. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo jugar tal cosa? No, porque las mujeres no hacen eso y como que no les va bien. Todas las que entran, usan tal cosa. Y yo decía, ¿por qué? Yo quería jugar a nivel competitivo o involucrarme a nivel competitivo y tenía ese infase, tenía esa pared donde me decían, las mujeres en el nivel competitivo, ¿por qué, o qué, o cómo? Me decían que no podría, no podría escalar en el videojuego. Es un videojuego que te exige mucho, mucho análisis, mucho, mucha investigación. Es un juego que te exige tiempo, te exige usar cada parte de tu cerebro porque es muy estratégico. Para poder ganar, tú necesitas estar concentrado y tener como un nivel de estrategia específico. Entonces, yo decía, óyeme, ¿por qué? Y en mi mente era así de, yo quiero demostrar que yo sí puedo, que aunque sea mujer, yo puedo llegar como quiera, cuando quiera y a donde quiera. Y me esforcé horas jugando, leyendo, investigando, viendo a los mejores jugadores de Estados Unidos, de Corea, de China. Aprendiendo, y llegué, llegué, llegué lejos. Llegué a un nivel bastante alto donde se preguntaban, o sea, empezaron a preguntarse por qué yo estaba ahí. Y había siempre como que una excusa de por qué yo estaba, en vez de decir, ella se ha esforzado. Llegué a ser entrenadora de equipos semiprofesionales mexicanos y peruanos. Y cuando yo entraba, me acuerdo que se quedaban así como que una mujer nos va a entrenar. Y me empezaban a hacer preguntas como para asegurarse de que yo sabía lo que estaba haciendo. Y siempre que les contestaba, se quedaban callados. Porque pues yo estaba ahí por algo. Yo me había esforzado para llegar ahí. Y así me pasaba en el área de diseño. Yo me involucro mucho con el diseño del entorno de los videojuegos. Más que programación per se. Me encanta bastante involucrar la parte de diseño gráfico. Y de enlazar eso con la experiencia del jugador. Entonces, mi experiencia personal, o sea, una mujer está llena de experiencias muy distintas. A las de un hombre. ¿Qué tal si uniéramos las dos experiencias que son totalmente diferentes para hacer juegos que involucren todo eso? Que yo como jugadora pueda sentirme identificada con lo que está pasando. Identificada con los campeones, con el entorno, con los eventos. Un videojuego conlleva, tiene tantas cosas tan interesantes. Y tan que te llaman, que te invitan a tú sentirte identificado con todo lo que engloba. Yo logré crear una comunidad de jugadores y jugadoras. Principalmente en el área de League of Legends. Porque yo entendía que hacía falta un lugar donde tú te sintieras parte de. Donde tú te sintieras que era tu casa. Un lugar donde tú llegabas y la gente te recibía. Compartía contigo sin ningún tipo de tabú. Una figura pública dentro del videojuego para el área de Latinoamérica. Muchos me conocían como Nami Senpai. Fue el nombre que tenía en el videojuego. Y pasaron muchas cosas. Y así como comentaban hace rato. Faltan role models. Faltan, faltan muchas. Porque tenía compañeras jugadoras que me escribían a mi página. O me escribían al teléfono. A través del grupo de WhatsApp. Y me contaban unas historias larguísimas. De que decían, óyeme, por ti yo logré tal cosa. Por ti yo me atreví. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Porque yo ser mujer tiene que tener algún tipo de relevancia. Por así decirlo. De no poder hacer algo. A lo contrario. Una mujer es temeraria. Una mujer es energética. Una mujer es emocional. Una mujer es viva. O sea, una mujer es... Tiene tantas cosas que aportar. ¿Por qué dibujar esa pared? ¿Por qué no usarlo como una ventaja? Un superpoder. Una arma que acabas de recolectar en una misión. Que te va a ayudar a potenciar tu mensaje. A potenciar tu... Tus armas. Tus escudos. Eso es lo que yo entiendo que falta. Entender que... Sí. Sí se puede. Sí podemos. Sí. No hay. No hay un no. No debería un... No debería haber un... No porque... Es simplemente... Abrir la puerta. Abrir la puerta y por ahí van a entrar mujeres maravillosas. Porque no cabemos en un... No cabemos en un molde. Habemos chicas... Diferentes. Con mentes, ideas. Somos únicas. Entonces... Todas tenemos algo importante que dar. Y también es el hecho... Yo entendí hace mucho tiempo... Que... Muchas... Se han creído esa idea de... No se puede porque... Una mujer detrás de una computadora. Una mujer... Diseñando un videojuego. Una mujer... Llegando a unas... A profesionales. Yo tuve... Yo fui entrenador... Bueno, como dije que había sido entrenadora. Llegué... Llevé... Jugadores... De mediano rango... A niveles altos. Al top 10... De challengers de Latinoamérica. Y ese chico decía con mucho orgullo que yo lo había entrenado. Y era un chico de Perú. Y siempre, siempre que él lo decía... Tenía que defenderme. Tenía que defenderme. Porque surgía la pregunta de cómo. O sea, por qué. Callar muchas bocas. Por así decirlo. Silenciar... Muchas voces... Que me decían que no podían. Y ahora mismo... Siendo maestra... Igual... Aplico... Todos esos conocimientos. Porque tengo estudiantes... Que 12, 13 años... Que cuando... Es como mi carta de presentación. Que usan la mayoría de veces. Es gamer. La maestra es gamer. Y yo hace uno de ese. Y los estudiantes se abren. Abre los... ¿Qué? ¿Qué videojuegos juegas? Y empiezo a hablar con ellos. Y yo platico. Y tú ves como... Dicen... ¡Wow! Y he tenido estudiantes chicas... Que se me acercan así bien tímidas. Y me preguntan... ¿Cómo lo logré? ¿O qué tienen ellas... O qué tendrían ellas que hacer para llegar ahí? Y siempre les digo... Que pueden hacer todo lo que se proponga. Pueden hacer... Pueden llegar hasta donde quieran. Pueden... Lograr todo lo que quieran. Que no escuchen esas voces. Que les dicen que no pueden. Porque son capaces. Son capaces y son... Hay muchas cosas. Todavía hay mucho que aportar. Y los videojuegos... Competen un mundo... Maravilloso. Magnífico. Un mundo lleno de wonders. Un mundo lleno de... De cosas... Tanto bonitas... Como feas... Pero... Es algo... Es poderoso. Y une... 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 Naciones... Une países... Une personas... Porque... Mis mejores amigos... De mi vida... Son de otro país. Y son personas que conocí... A través de... Y... Los tengo... Super cerca de mi corazón. En mi comunidad también. Los adoro. Que es muy probable que estén viendo esto. Los amo. Hay chicos allá. Hay chicas de México. De Perú. De Venezuela. De... De todas partes. De Latinoamérica. Es tan tal que yo tengo un tatuaje de un personaje de ese videojuego que me encanta. Pero es básicamente ese mensaje que quisiera transmitir. A cualquier chica que me esté viendo que le canten los videojuegos, tú puedes llegar a lo que quieras. No escuches esas voces. Eres magnífica. Tienes bastante que aportar. Y puedes, puedes notarlo. Puedes hacer. Ha sido un trabajo largo. Lo he llorado. Porque no es fácil cuando tienes tantas cosas en medio que dicen que no. No ha sido fácil. Pero heme aquí. Después de seis años de lucha, siento que he llegado a un punto donde... Me gusta que me vean como ese role model que yo no tuve. Me gusta que se sientan identificados con mis historias o las cuento bastante. Principalmente con los... Con mis estudiantes. Y enseño varias cosas. Enseño desde elementary, primary, y también tengo clases que imparto coding por las tardes. Y también tengo una clase que se llama Responsible Gaming. Que es donde me gusta enseñar a los chicos a jugar videojuegos, pero con la responsabilidad de que hay tiempo para todo. Y sepan lidiar con todas las cosas que pudieran estar en una comunidad tan grande como es la de gaming, que involucra a tantas personas de tantos diferentes ciudades. Entonces, es básicamente eso. Que existe una brecha que no es ni siquiera pararlas, sino es a veces hacerles creer que lo creen. Y se lo creen. Pero la idea es que ya no, ya no el mundo de los videojuegos nos llame. Y necesitamos responder a eso. Gracias, Omar Elis. Qué hermoso testimonio. Te preguntaría, ¿cómo pueden las mujeres dominicanas que están en la diáspora ponerse en contacto contigo para formar parte de ese grupo que tú tienes de gamers? Bueno, me pueden contactar a través de mi Instagram o el mismo WhatsApp. O sea, yo usualmente en mi comunidad tengo muchas personas trabajando conmigo y ellos usualmente los dirigen hacia el grupo o les mandan el link. Es una comunidad hermosa. Los abuelos adoro y me han apoyado mucho a través de estos años. Y invito a todo el que quiera participar, puedo. Gracias, Omar Elis, nuevamente por darnos un ejemplo de la importancia del involucramiento de la mujer en el área de videojuegos. Nosotras como Girls in Tech, felices de formar parte de este evento y de impulsar a que haya mayor diversidad en ese espacio. Y bueno, por eso estamos aquí. Muchas gracias, Omar Elis, por tu testimonio. Muchas gracias, Michelle. Yo entiendo que es una necesidad práctica que hayan más mujeres diseñando videojuegos porque la mitad del mundo es mujer. Realmente más de la mitad, un poquito más de la mitad de la diáspora es mujer. O sea que sí hay un trecho ahí por ganar. Entonces, se pudiera asumir que la calidad de los videojuegos mejoraría si hay más mujeres programadoras. Y la calidad de vida de esas mujeres. Y la calidad de vida también. Excelente. Bueno, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Omar Elis. Ya casi estamos pasando a nuestro último panel que será algo más que una exhibición de lo que es la aplicación de la tecnología de videojuegos a algo que no es un videojuego. Es una película. Y cómo tecnología de videojuegos se usa en las películas. En breve momento. Muchas gracias. Gracias.